Continental Noticias. Después de una rigurosa evaluación, la prestigiosa revista América Economía Internacional, en su edición 2016, posiciona a la Universidad Continental en el puesto 13 del ranking de las mejores universidades del Perú, escalando dos posiciones respecto al 2015. Logro obtenido por nuestra calidad docente, con maestrías y doctorados. Además, por la alta competitividad en términos de internacionalización, con más de 50 convenios con las universidades más prestigiosas del mundo, que ha permitido la movilidad de al menos 300 estudiantes. Universidad Continental. El poder del conocimiento.